No lo puedo creer Oh, Mike 1, 2, 3 Dreams of the Rock'n'Roll Dreams of the Rock'n'Roll No lo entendí Esta situación El latido de miñorato se aceleró La gente dando saltos Lo que se comportó Sonando un viejo chastro de saco un baño Con el palo los tambores Empecé a vibrar Y entre esos gatos verdes Comencé a bailar Flits of the Rock'n'Roll Flits of the Rock'n'Roll No lo entendí Esta sensación El latido de mi corazón se aceleró Estrella, lo que seelsicó En la Geos de Rock'n'Roll Ah! No lo entendí! Gracias.